Hola chicos, hoy vamos a trabajar entonces un tema de la parte de los sistemas protegidos, o sea las áreas marinas protegidas, principalmente aquí en Colombia. Nuestro enfoque desde el punto de vista territorial, marino, siempre hemos tenido pues una visión del mundo en el que las áreas protegidas han estado tradicionalmente enfocadas en el término territorial, terrestre. Pero en los últimos años muchas de las áreas importantes en el mundo, y quizás aquí en Colombia tenemos una importante, ya hemos hablado algo de ellas, tenemos varias, pero hay alguna que es más representativa, sobre todo por su nivel mundial. Nosotros tenemos en cuenta que a nivel de la investigación en Colombia, existen muchas especies que están en peligro, identificadas. Nosotros, las especies en peligro de los países, generalmente a nivel mundial, se relatan, se tratan, se analizan en los datos que recolecta la UICEN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una organización internacional que se encarga de develar el estado de los recursos, en este caso naturales. Colombia obviamente tiene un registro de las especies, por eso nosotros sabemos que Colombia es uno de los países más ricos en diversidad de especies, de plantas, vegetales, animales, porque tenemos un inventario de todas nuestras especies que habitan en el país. Pero esas especies, sea cual sea, están categorizadas por la UICEN a partir de los riesgos que se ven enfrentadas ante la naturaleza. Aquí vemos que más del 28.000 especies han sido, digamos, o están en peligro de extinción. De ellas el 27% son, digamos, especies que están alrededor del 40% de los anfibios, el 25% de los mamíferos, el 34% de las coníferas, que son, digamos, básicamente los bosques, una variedad de especies de árboles, como los pinos. Las aves también, 14% de las aves, recuerden que Colombia es el principal país del mundo en biodiversidad de especies de aves. Entonces, si nosotros somos el principal país del mundo, pues tenemos que tener en cuenta que el 14% de las aves están amenazadas, el 30% de tiburones y rayas, 33% de los corales y el 27% de algunos crustáceos. Entonces, esto nos muestra que la diversidad de las especies, de las especies que encontramos a nivel mundial, debe ser conservada. Una de las principales tareas o maneras de conservación es, primero, identificar qué especies son las que están en peligro. Aquí veíamos, entonces, el libro rojo de las peces dulceacuícolas de Colombia, libro rojo de los peces marinos de Colombia. Entonces, animales que están en peligro de ser destruidos, de ser reducidos en gran cantidad, perdón, en gran cantidad de, digamos, de su hábitat y de la cantidad de especies que encontramos, de su diversidad genética, reducidos a términos, digamos, que pueden llegar a peligros críticos, a extinción, a desaparecer completamente. Con el objetivo de tratar de conservar, digamos, las áreas naturales, es que se evolucionó los conceptos principalmente de las áreas protegidas y dentro de las áreas protegidas, pues existe un concepto que se denomina área marina protegida o AMP. La UIC en el año 88 da una definición. Toda área de terreno intermareal o submareal, incluidas el agua superficial, la flora, fauna y peculiaridades históricas o culturales asociadas que han sido reservadas o reservadas por la ley u otros medios valios para protegerla o para, digamos, ya sea parcial o totalmente del ambiente en el cual, digamos, trata de representarse. Eso si lo vemos en términos más de Colombia serían las áreas nacionales protegidas, definidas por parques nacionales, o lo que se volvía en el parque nacional, que son las áreas protegidas. Aunque no necesariamente las áreas protegidas a nivel máximo que son las áreas protegidas, como los parques nacionales, son las de conservación irrestricta, ¿sí? Aunque en un parque nacional no se puede hacer nada más que conservación. Existen otros tipos de categorías de áreas protegidas, las áreas protegidas municipales, regionales, departamentales, zonas de reserva de la ley segunda, generalmente son asociaciones a la parte forestal, las zonas... Bueno, hay los distritos de manejo integrado. Entonces hay varias características en las que yo puedo definir la protección de un área, no necesariamente irrestricta. Obviamente el nivel tope máximo de área protegida es el parque nacional o la clasificación de parques nacionales, porque no necesariamente es el parque nacional. Tenemos el santuario de flores y fauna, tenemos la vía parque, tenemos, digamos, el área natural única. Entonces son características que tienen el mismo nivel de un parque nacional, porque son las zonas como se clasifican dentro de la unidad de parques nacionales. En el 94 entonces la UICEN define el AMP, si nos damos cuenta, aquí estamos en la parte intermareal o submareal, y en el 94 superficie de tierra y o mar especialmente consagradas a la protección. Ya ampliamos un poco más esa visión de las áreas protegidas teniendo en cuenta la parte marina, no solo la zona intermareal, porque un ejemplo sería San Quianga. San Quianga es un parque nacional en el Pacífico colombiano muy importante, porque es una de las zonas de manglar más grandes del país, y una del mundo, digamos. Y estos lugares son muy importantes para la vegetación, para las especies de aves, para los mamíferos, para toda la parte acuática, y entonces San Quianga tiene sobre todo la delimitación a nivel terrestre, no tiene delimitación marina. O sea, San Quianga en teoría debería ser expandido desde la parte marina también, pero bueno, ya son discusiones más técnicas. En ese caso hay parques como el Parque de Tairona, que el Parque de Tairona tiene toda la zona terrestre, pero también tiene la zona marina. Entonces tiene un área marina que tiene corales y tiene otros elementos ahí, que se definen entonces dentro del área del parque. Entonces es un área protegida que está consagrando la protección del medio ambiente terrestre y del medio marino también. Y obviamente está protegiendo el conjunto recursos biológicos terrestres, recursos biológicos marinos. En el 2008 entonces la OECDN definió el área protegida como espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado. Ahí aplica entonces para cualquiera, área marina o área terrestre, que es un espacio geográfico protegido. ¿Mediante qué medios? Aquí la característica es que cuando es protegido está dado por la ley. Nosotros tenemos una legislación en Colombia que nos da la protección de carácter legal. Área protegida es un parque nacional, generalmente a niveles máximos de protección es parque nacional y entonces es legislado, manejado, conservado, regulado por la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales. En ese caso se maneja al tiempo, a lo largo del tiempo, desde que se declara, se va a manejar, digamos, en plazos de largo plazo. Se planifica, digamos, se hacen los planes de manejo de los parques, que son como un plan de ordenamiento territorial, digamos, para tener un símil de lo que hemos manejado desde geografía. El plan de ordenamiento y manejo de un área protegida, pues vela por su manejo territorial, sus análisis, su estructura ecológica, todos los aspectos territoriales que tiene el área protegida y, digamos, cómo se debe llevar esa función de esa área protegida en el tiempo. Y, principalmente, tratando de velar a largo plazo los servicios ecosistémicos y todos los valores culturales. Luego empieza, en el 2008, digamos, que los conceptos de áreas protegidas evolucionan mucho. Han evolucionado mucho, pero generalmente es tratando de incluir cosas que de pronto no estaban antes. Entonces, en el 2008, el espacio geográfico claramente definido incluye las áreas terrestres, las aguas continentales, marinas y costeras, o una combinación de las dos, es un espacio tridimensional. No solo es en agua, digamos, lineal, sino hacia abajo, porque tenemos una columna de agua, tenemos un sustrato, tenemos un fondo. Y ahí, en el fondo, sobre el fondo viven animales, sobre el sustrato del agua viven animales. O sea, en todo el aspecto tridimensional, la tridimensionalidad que podemos ver, sobre todo en el mar. Sí, no tanto en la tierra, en la tierra de pronto la columna de aire, o sea, la atmósfera no la tenemos tan en cuenta, pero en la parte marina sí, porque obviamente la columna, en la columna de agua, en la agua suspendida, hay elementos que son muy importantes. Y entonces, los peces están suspendidos ahí, en esa columna de agua. Entonces, ellos no están asentados en el fondo. Los que están asentados en el fondo son los animales bénticos, o las plantas, o los sí. Pero en la columna de agua, en esa tridimensionalidad, pues tenemos las especies marinas. Entonces, implica un área definida, especialmente con límites de marcados y acordados. Los parques nacionales, en todo el mundo, están definidos claramente y están en una resolución. Y esa resolución dice, punto A del punto B, del lugar A al lugar B, está definida el área física. Y entonces, por eso, se puede delimitar en el tiempo. Y cuando ustedes llegan al parque, lo primero que van a ver en el parque, está entrando a un área protegida. Y ahí está la entrada del parque, o está algún ítem, un mojón que define el límite del parque, en ciertos puntos, y las distintas entradas o accesos a los parques nacionales. En el mundo, entonces, existen más de 90 nombres para los diferentes tipos de áreas marinas protegidas. Obviamente, no nos vamos a enfocar en todas estas, nosotros tenemos algunos elementos de estos. Pero, vamos a verlos en términos generales. Los parques, entonces, tenemos parque marino, parque nacional marino. Generalmente, nosotros tenemos parque nacional. Si es marino terrestre, no importa, es parque nacional. Puede estar en el mar, puede estar en la tierra, o puede estar en un conjunto de los dos. Santuarios, generalmente, nosotros tenemos lo que se denomina santuario, flora y fauna. Aquí, en el sur del país, tenemos santuario, flora y fauna de la isla de La Corota, en Galeras, que queda ahí en Nariño, en la isla de La Cocha. La isla de La Cocha, ahí adentro, eso es una zona de reserva, un parque nacional, un santuario flora. También tenemos las zonas de reserva, entonces, tenemos la reserva natural, reserva marina, reserva nacional. Nosotros, en este caso, de reservas a niveles nacionales, no las tenemos desde el punto de vista del carácter inicial o de máximo de conservación, sino que está la reserva natural, generalmente asociadas a conservaciones desde los planes de ordenamiento territorial, o sea, reservas municipales o reservas departamentales, a niveles de corporación autónoma y eso, pero no de carácter de la reserva como se conservaría a nivel de máximo nivel de conservación, que serían parques nacionales. Y los sistemas marinos, entonces, pues también tenemos algunos, pero obviamente aquí, sobre todo, tenemos áreas de refugio o áreas de conservación. Nosotros tenemos áreas de monumento nacional en algunos momentos, que serán las áreas de conservación única, como los estoraques que queda hacia Santander, que es un área, digamos, de paisaje. Se conserva sobre todo el aspecto del paisajístico de las rocas, se ven unas rocas en los estoraques, se ven unas formaciones muy bonitas desde el punto de vista físico, no tanto natural de la fauna, sí hay fauna, hay flora, pero el enfoque de conservación de este lugar es más hacia la parte paisajística. Entonces, hay muchas características de áreas de protección. En este caso, en las áreas marinas ya vemos toda la lista. Nosotros tenemos áreas marinas protegidas, básicamente parque nacional de área marina protegida, generalmente área de manejo de área AMP o área marina o distrito de manejo integrado, que tienen algunas características de conservación, ya las veremos más adelante. Entonces, las áreas marinas protegidas están actualmente como una herramienta para el ordenamiento costero. Muchos de los procesos de ordenamiento territorial que están sobre la línea de costa están cercanos o están asociados a un área marina protegida o a una zona de manejo desde el punto de vista de la protección. Entonces, generalmente existe un marco legal. Si estamos hablando de parque nacional, pues entonces aquí en el Valle del Cauca tenemos el parque nacional Uramba-Valle Málaga, que lo tenemos aquí en Málaga. Si vamos más abajito, entonces tenemos la Isla Gorgona. La Isla Gorgona es un parque nacional. Tenemos Sanqueanga, que es un parque nacional que está sobre el Chocó. Sí, Chocó biogeográfico, pero está sobre la zona costera de Nariño. Entonces, estos son lugares que, digamos, viven comunidades, están relacionadas con comunidades. En el caso de Sanqueanga, pues tienen muchas comunidades que viven alrededor de Sanqueanga o en Sanqueanga mismo, en ciertos puntos. Comunidades que llevan cientos, digamos, de años o varios años de relacionamiento con las áreas protegidas y con este sistema. Están ubicadas, delimitadas y zonificadas. Entonces, todos los parques nacionales tienen una delimitación, una ubicación y una zonificación, en el cual está fundamentada principalmente por estudios científicos, por análisis de sus componentes biológicos, bióticos, abióticos. Y tienen un esquema de manejo, principalmente enfocado en la conservación. Nosotros vemos entonces que las áreas marinas protegidas, si lo comparamos la área terrestre o el área terrestre con el área marina, el área marina es mayor, el área marina del planeta Tierra es mayor, pero las áreas marinas en comparación a las zonas protegidas son menores. Hay mayor representatividad de protección a nivel terrestre versus el mismo comparación del nivel de la Tierra que a nivel marino en comparación al nivel de la extensión marina de todo el mundo. Aquí vemos un ejemplo, entonces, áreas marinas, áreas protegidas de la pesca. En este caso, en África, pues hay una de las zonas más grandes definidas para la protección. Nosotros aquí en Colombia tenemos otra de las áreas más grandes protegidas en el mundo, parte marina que es el área de santuario de flora y fauna o Seaflower, que es el parque nacional Seaflower, perdón, el santuario de flora y fauna es el parque nacional, pero es reserva de la biosfera. Entonces es un sitio muy importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y ahora, pues, hablando de la pérdida con Nicaragua, pues gran parte de esa área de Seaflower hace parte de ese territorio que la Haya le concedió a Nicaragua. Entonces, ahí hay un problema en esta situación. Las áreas, entonces, de conservación mundial protegida en el océano son el 0.6%. ¿Sí? Uno de los lugares más importantes de protección, la gran barrera de coral de la zona de Australia. Es, digamos, el Amazonas oceánico que podríamos encontrar a nivel oceánico, el punto más rico en biodiversidad y más grande es la gran barrera de coral de Australia. Sería el símil a ser como el Amazonas que podemos encontrar en el océano o lo encontramos en Australia. Y esto es una de las zonas protegidas más grandes también del mundo. Y alrededor del mundo, entonces, sumando todas las áreas protegidas, solo tenemos el 0.6% del océano. Y desde el punto de vista de la pesca, o sea, de que se protejan las especies y no se degrade, no se haga pesca extensiva, solo el 0.01% de las áreas no se hace extracción. Así que estamos a nivel marino, francamente, en una desventaja y no estamos protegiendo adecuadamente la representación o la representatividad marina de las zonas naturales. Nosotros a nivel, aquí vemos entonces un mapa que nos muestra como las áreas marinas protegidas alrededor del mundo. Y esto, pues, tenemos distintas características, distintas clases, distintos tipos de manejo, porque ya veíamos que en las áreas marinas a nivel mundial hay una gran cantidad de características de manejo. Más de 90 tipos de manejos, porque recordemos que estos manejos del área protegida no están esencialmente a nivel internacional, sino a nivel local nacional, que cada cual tiene sus leyes y define qué son los parámetros de protección. Un parque nacional en Colombia no puede tener, de pronto no tiene la misma legislación, ni la misma protección, ni las mismas características que un parque nacional en Estados Unidos, ni un parque nacional en Perú, ni un parque nacional en Brasil. Cada país tiene su legislación, pueden tener un nombre parecido, parque nacional, pero de pronto en su legislación no tengan las mismas funciones. Entonces, eso a nivel mundial, pues, no está muy de acuerdo todas las legislaciones mundiales, pero, digamos, sí existen características de que son zonas de protección. Si vemos, entonces, a nivel colombiano, aquí tenemos a Sea Flower, tenemos a Malpelo, que es un santuario, digamos, grande, y las otras que tenemos cerca, digamos, a las zonas marinas y costeras. ¿Cuánto está protegido del océano? Entonces, hoy en día, solo el 4.8% del océano del mundo está protegido en áreas marinas protegidas. El objetivo de todas las reuniones de cambio climático, de la Convención de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, y todo esto, se había llegado a que llegáramos al 10%. Sí, todavía no hemos llegado al sistema de protección del territorio marino del 10%, estamos en el 4.8%. En ese caso, hemos avanzado un poco, pero seguimos con la tarea pendiente de llegar a un nivel de protección muy alto, que llegue a la representatividad ecosistémica del mar del 10%. En la tierra, de pronto, Colombia, nosotros, ahorita creo que de pronto vemos el slide, tenemos un nivel de protección de representatividad territorial más o menos del 15%. Entonces, digamos que en la tierra tenemos mayor, así vamos a hablar en términos terrestres, marinos, pues si no tenemos nada, tenemos como el 0.1% de áreas de protección. Si vemos el estado de las áreas marinas protegidas, entonces, a nivel global, tenemos que el 4.8% del nivel global son áreas marinas protegidas, el 2.2% tiene, digamos, niveles de protección de carácter de reserva y, digamos que alrededor del mundo, digamos, en este mapa, vemos que hay una gran desigualdad, digamos, en cierta manera, de la implementación de las áreas marinas, una gran cantidad de las áreas marinas que se han planteado, sobre todo, que falta por implementar, estar asociadas a las zonas como la Antártida, la zona, digamos, el polo sur, al no tener un dueño específico, se hacen uso de zonas, digamos, por los distintos países, pero la Antártida no tiene un dueño como tal. Hay unas reclamaciones y unas reivindicaciones, sobre todo de los países como Australia o Chile, Argentina, que están muy cerca. Entonces, ellos dicen que continentalmente sí deberían tener acceso físico a tener un territorio, pero bueno, eso son discusiones. En el caso de la representatividad colombiana, pues aquí la vemos. Nosotros vemos, bueno, aquí se ve seaflower, es esta parte, las áreas marinas y costeras en Colombia. Nosotros, en este caso, Colombia tiene una representación marina muy grande en Malpelo, que está fuertemente protegida, que es reserva única, que es la zona de la isla Malpelo, que generalmente es una zona muy rica en tiburones y rayas, principalmente el tiburón martillo, que es el que tiene, digamos, la carita como un martillo. Y este tiburón es muy apetecido por la pesca ilegal, sobre todo por la letra. Entonces, pesca desafortunadamente en esta zona, se pesca mucho ilegalmente. Y antes de crear la reserva, pues que evitara que llegaran barcos a pescar y a depredarle al animalito, pues se hacía pescamente, se hacía todavía, se sigue haciendo, eventualmente llegan los chinos, recordemos que estas son las aguas internacionales, por aquí llegan los chinos, se meten a Colombia, se roban la pesca, se meten acá al santuario, se roban los animales, los cazan y se los llevan. Entonces, en este caso, en muchas zonas, sobre todo este problema que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica, que es lo que es Perú, Ecuador, Chile, Colombia, el gran hueco de la zona de las aguas internacionales en que llegan y se meten los chinos a sacarnos, los rusos, los españoles, también pueden venir acá y sacarnos en las flotas. Antes también los ecuatorianos y periabanos, digamos, venían y sacaban pescado aquí, pero actualmente, sobre todo, son las flotas muy grandes de origen chino que están pescando en el Pacífico. Si vemos entonces a nivel de Caribe, tenemos unas grandes zonas de representación. En este caso, desde el norte de la Guajira, tenemos zonas en la Ciénaga Grande, lo que es el Tayrona, todo lo que es reserva, lo que es San Bernardo, San Bernardino, aquí Islas del Rosario. En el Chocó, pues tenemos una gran parte del Chocó protegida, ¿sí? Aquí en el futuro tenemos el futuro puerto de Tribugá, que en teoría se cayó porque el Anla lo tumbó, pero eso solo es, digamos, en el papel. Este proyecto están tratando, seguirán históricamente tratando de volverlo a revivir. En el Valle del Cauca, entonces Urán, Valle de Málaga, lo que es Guapiscuande, aquí en el Cauca, la zona de... esta es Gorgona y la zona de San Quianga y acá hacia la parte de Tumaco. En este caso, entonces, nuestras áreas protegidas, como lo vemos aquí, en términos general, 4.8% global del océano protegido, que estaremos llegando al 5% y estamos pendientes de llegar al 11% que en teoría está como implementado o creado que deberíamos llegar, pero todavía no hemos llegado a ese 11.8. Vamos a ver si en algún momento llegaríamos a poder proteger el nivel de la representatividad ecosistémica marina para que lleguemos a esos objetivos que se han planteado en múltiples reuniones, en los objetivos del milenio y en todas estas reuniones ambientales que siempre tienen buenas intenciones, pero es difícil a veces que se lleven a la realidad. Aquí estamos viendo entonces en el caso de la distribución de Colombia los parques nacionales, Parque Sierra Nevada tiene una zona marino costera, Santuario de Flora y Forma de los Flamengos tiene dos piscinas, digamos dos áreas marinas muy grandes que son dos lagunas costeras muy grandes, el DRMI de Musichi que es un distrito de manejo integrado, Vallaportete que es toda la zona de la bahía, tiene una gran cantidad de corales y zonas de manglares muy bonitas, la vía Parque de la Salamanca que ustedes la escucharán mucho sobre todo porque es donde se dan muchos de los incendios, en la zona aquí esto le meten incendio, cuando ya vimos la parte de el problema y la afectación que tiene la ciénaga grande, esto está ahí en la ciénaga, la ciénaga en la isla de Salamanca hacen incendios a cada rato y este incendio genera una gran cantidad de humo que generalmente afecta Barranquilla y Barranquilla son las ciudades que tienen problemas de calidad de aire, no porque tengan mala calidad, realmente están frente al Caribe y los vientos se llevan toda la posible contaminación existente, pero hay muchos incendios que se dan en el Parque de la Isla de la Salamanca y generalmente contaminan y degradan la calidad del aire en aquí. Bueno, esta es otra característica que es la única vía en el mundo que tiene característica de Parque Nacional, es una ironía que solo en Colombia se da, que una vía que es lo peor que puede haber para la conservación, es un camino, una vía, es el peor lugar para la conservación que existe porque generalmente la vía rompe la conectividad, rompe los ecosistemas, desconecta a los animales y a la fauna porque generalmente una vía atropella a todos los animales, entonces si pasa el zorro, pasa el cangrejo, lo apachurra, entonces en Colombia existe esta ironía de que es una vía que está concesionada, la vía en la mitad del parque porque es un parque y obviamente ahí está la gente y bueno, eso es una gran ironía de esta vía Parques de la Salamanca, entonces este parque nacional que es el único parque nacional del mundo que es una vía y es un parque nacional al tiempo es algo contradictorio pero bueno, en Colombia tenemos de todos los elementos posibles para asombrarnos y en la parte ambiental tenemos la vía Parques de la Salamanca. En corales, bueno, aquí está el santuario de Ciénaga Grande que es el santuario de flor y fauna de la Ciénaga que no es toda la Ciénaga sino una parte de la Ciénaga más como el corazón de la Ciénaga pero toda la Ciénaga como tal sí hace parte de la reserva de la biosfera inclusive más allá de eso y se ubica dentro de los dos parques nacionales. El Mono Hernández que es un santuario de flor y fauna es la del Rosario San Bernardino parque de corales de profundidad es porque en esta zona hay unos corales muy importantes que son corales de profundidad que son digamos los corales generalmente están alrededor de los 0 a los 200 metros de profundidad los corales que están allá hacia estos 200 metros de profundidad se denominan corales de profundidad y son corales muy especializados. En Colombia están en esta zona unos corales de profundidad y entonces porque están tan importantes son protegidos y entonces se hizo un parque nacional que es el parque nacional de corales de profundidad. el archipiélago de San Bernardo y San Bernardino que fue una zona protegida por el Ministerio de Medio Ambiente que es toda la zona al frente de Cartagena que es toda esta área y ahí está protegida el Acandí que es con el límite con Panamá y tenemos las que definen las corporaciones autónomas regionales entonces ahí están las corporaciones hacen parte de la característica de la protegida pero a nivel departamental generalmente lo puede declarar el departamento municipio o la corporación autónoma cuando es municipal pues es reserva municipal cuando es departamento es reserva departamental y cuando es corporación autónoma generalmente es distrito de manejo integrado o zona de reserva especial o algún manejo que la corporación le está dando entonces los niveles máximos son parques nacionales los que puede delimitar o en cierta manera manejar el Ministerio del Medio Ambiente lo que hacen las corporaciones y los municipios o departamentos a nivel de 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 las parques nacionales entonces tenemos Seaflower y Seaflower que es también a su vez un área de manejo integrado que es la reserva de la biosfera también o sea tiene unas como cinco características que tiene esta área San Andrés Providencia Santa Catalina aquí tenemos los dos callos y alrededor de esto pues es una área declarada por la corporación a su vez un parque nacional y a su vez una reserva de la biosfera tres características y problema porque gran parte de la reserva ha sido sustraída por el fallo de la haya entonces gran parte de esta parte sobre todo el norte tiene un huecazo que ha sido extraído de esta característica que en teoría le pertenecía a Nicaragua actualmente si nos vamos al pacífico nosotros en el pacífico entonces vamos a ver que tenemos principalmente pues mal pelo mal pelo que es nuestra área más grande ya lo hablábamos entonces es una zona que es una pequeña isla un pequeño islote que está sobresaliendo de origen volcánico que alrededor tiene una gran biodiversidad sobre todo de especies marinas en este caso los tiburones el tiburón martillo es una zona de reserva donde se reproduce y viven muchos tiburones entonces es muy apetecida por la pesca ilegal por esta razón también viven muchos pajaritos hay unos pájaros especializados que digamos que en términos marinos estas son zonas en las que muchas aves que hacen vuelos digamos trasatlánticos que van de hemisferio sur a hemisferio norte y que van de suramérica a domédica estos son lugares muy importantes de anidación o de paso o de tensión porque obviamente si viene un pájaro que viene viajando durante todo el mar abierto y encuentra una pequeña isla pues es un sitio muy muy importante para la universidad en este caso de las aves también si lo vemos a nivel entonces desde el punto de vista protegido tenemos dos DNMIs que son el La Plata que está aquí al lado de Uramba Bayamálaga el Parque Nacional y el PNR la Serpe que también pertenecen a caracteres digamos de la corporación y el Golfo de Tribugá que es un DNMI que es donde está el proyecto posible de cerca al puerto de Tribugá entonces esto es un DNMI que fue digamos desarrollado por Codechoco que es la Corporación Autónoma Regional de Choco dentro de los conceptos generales entonces ya hemos visto que las áreas marinas protegidas están en el enfoque de las áreas protegidas a nivel nacional ya sea desde el parque nacional o desde el nivel regional departamental o de corporación autónoma que son las que tienen las potestades dentro de los planes de ordenamiento o de las características regionales de manejo se pueden mencionar o se pueden crear esto la corporación o el departamento municipio o a nivel nacional la unidad de parques nacional las áreas marinas protegidas entonces son consideradas como una herramienta clave para la conservación sobre todo ecosistemas estratégicos intermedios que son o zona marino costera o zona marina porque también a veces entonces nuestro parque puede tener las tres características un ejemplo es Tairona Tairona protege la zona costera protege la zona intermedia marino costera y protege el mar entonces tiene la transición de los tres elementos para que para que se haga un uso de manejo de los recursos sostenibles entonces ahí ya sale nuestro término sostenible que lo recordamos de las primeras clases entonces viene de nuestros convenios internacionales el uso sostenible la sostenibilidad el aprovechamiento sostenible etc más que todo manejo y uso las áreas marinas protegidas de carácter nacional estrictamente parques nacionales son restrictivas y las áreas menos restrictivas entonces son los distritos de manejo integrado las zonas de manejo regional departamental municipal que ya tienen digamos un manejo sostenible generalmente la área marina protegida o el área marina protegida va a ser va a ser restrictiva va a generar pues aquí no se va a hacer pesca digamos en el Tairona no se puede hacer pesca no se puede ir a pescar en el parque de Tairona aunque eventualmente se permite que a veces los pescadores entren y hagan alguna pesca o algo recogido de pescados y todo eso de manera artesanal pero no extractiva intensiva pero se prohíbe entonces muchos de los problemas un ejemplo que tiene el parque de Tairona ahora es que los pescadores de alrededor se meten al parque de manera ilegal y se pescan y entonces se salen del parque generalmente llega la guardia costera o llegan los funcionarios de parque y los encuentran entonces les decomisan la pesca o les decomisan la embarcación porque se entran en un área protegida a pescar y eso no se puede hacer las AMP que están digamos de uso múltiple o que son altamente protegidas pues tienen unas características específicas que cuando son altamente protegidas es porque están conservando un elemento un ejemplo es en el Tairona que están las zonas de corales y los corales pues son muy apetecidos para protegerlos porque son zonas muy biodiversas que tienen que ser protegidas entonces si hacemos pesca extensiva intensiva pues va a acabar con el coral y con toda la diversidad que tenemos ahí el objetivo de un área marina protegida básicamente es muy parecido al objetivo de un área protegida terrestre preservar primero la especie y la diversidad biológica las especies hacer un uso sostenible de los recursos marinos generalmente las áreas protegidas marinas alrededor son muy ricas porque la pesca más apetecida es la que está cercana a las áreas protegidas porque de las áreas protegidas salen muchos recursos como cultivos de los animales la reproducción y ellos cuando salen entonces generalmente la pesca alrededor de las áreas protegidas es muy rica entonces también tiene que ver con este ciclo de la protección de los animales digamos de la pesca que se alcanza a reproducir muy bien y alrededor de las áreas pues los terminan digamos cazando pero si no existiera esta área protegida pues ahí sí que se acabaría con el recurso a eso le debemos como la sostenibilidad del recurso manino no porque necesariamente se pesca en la área protegida pero se pesca generalmente alrededor de las áreas protegidas y son muy ricas conservaciones de paisaje pues los paisajes marinos ya los hemos visto o si ustedes han tenido la oportunidad de ver las zonas marinas pues son muy bonitos y obviamente entre más conservado más lindo y exuberante va a ser las playas van a ser más limpias y un ejemplo yo recalco mucho el parque de Tairona porque el parque de Tairona es el principal parque marino del país quizá el más apetecido si ustedes tienen le mencionan a alguien o a un extranjero el parque de Tairona pues el parque de Tairona es como el más famoso es porque es un parque muy bonito digamos desde mi perspectiva son los parques más bonitos que tiene el país y si no lo conocen es recomendable conocerlo algún día por lo menos es espectacular y el Tairona entonces es una zona muy apetecida por su paisaje tiene una zona de playa muy bonita un paisaje natural muy hermoso entonces el paisaje solo el paisaje ya vale la pena conservar protegemos rasgos culturales y naturales volvemos al parque de Tairona para los indígenas es muy importante el área de conservación ellos hacen ritos como generalmente los arhuacos de la sierra lo definen las áreas de pagamento que son lugares donde ellos van a hacer sus rituales y ofrecerle digamos ofrendas a los dioses y todo eso el parque de Tairona es una zona de pagamento para los indígenas y es muy importante desde el punto de vista cultural entonces ahí tenemos esto si hablamos de servicios ambientales pues obviamente las aguas la limpieza del aire los recursos naturales etcétera el turismo y la recreación pues ya lo hablábamos el parque nacional natural Tairona es el parque más famoso que tiene Colombia la educación ambiental a veces se llevan sobre todo a la parte infantil los niños las escuelas alrededor de Santa Marta cuando hacen una visita al parque se les muestra la diversidad entonces sirve como para la parte educativa ambiental ver los animalitos o ver las plantas que se encuentran en el parque de manera natural directamente y obviamente lo que es investigación científica y monitoreo pues yo que trabajé muchos años en Invermar pues en el parque Tairona tuve muchas oportunidades de ir a investigar y hacer mapeamiento de corales y muchas cosas porque estábamos haciendo investigación científica entonces esos lugares son como laboratorios naturales donde hacemos estudios hacemos monitoreo de los sistemas naturales y entonces podemos entenderlos y conservarlos y manejarlos ¿qué es lo que esperamos entonces nosotros en las áreas marinas protegidas? generalmente mantener los procesos ecológicos esenciales nuestros animales nuestro flujo de biodiversidad nuestro soporte vital porque también nosotros dependemos de esos sistemas naturales conservar la parte de los ecosistemas estratégicos entre ellos pues arrecifes de coral manglar todas las especies marinas sobresalientes principalmente de estas zonas aves migratorias un ejemplo es Sanquianga Sanquianga es un parque nacional extremadamente importante para las aves migratorias el anidamiento de tortugas muchas zonas de la guajira en áreas protegidas como santuario de flor y fauna de flamengos o las zonas de de vallaportete son zonas de anidamiento de tortugas muy importantes por la tortuga sobre todo las tortugas carey y pues obviamente una gran diversidad y riqueza como les decía entonces alrededor de las áreas protegidas generalmente hay muchos recursos de pesca porque los peces entran se reproducen se cuidan allá se mantienen bonitos y cuando salen generalmente pues a las áreas alrededor de las áreas protegidas pues son apetecidas por la pesca porque se pescan buenos ejemplares entonces un área protegida pues mantiene el recurso pesca de todas maneras en las áreas protegidas las áreas mantienen esa pesca que no se puede pescar ahí pero cuando se difumina hacia los otros lugares la pesca pues se mantiene en el tiempo y se conserva en ese caso los ecosistemas en todos los tipos de ecosistemas se mantienen las cadenas y se mantiene la representatividad ecosistémica para ¿qué? para el futuro de las de la humanidad y los futuros digamos sus hijos y nuestros hijos en un futuro puedan entonces así como algún día yo fui al parque Tayrona a verlo y a conocerlo y que me parece muy bonito en 20, 30, 40, 50 años mis hijos mis nietos o sus hijos o sus nietos puedan ir a verlo y seguir viendo ese paisaje viendo esa diversidad y esa riqueza ¿sí? no que solo se queden ah pues hace 50 años era muy bonito y ahora está destruido básicamente dentro de los conceptos generales entonces siempre hablamos mucho de la OICN porque la OICN que es la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza ha dado muchas pautas y son las que dan las pautas sobre todo a nivel de conservación de los animales se ven los peligros de estados críticos se crean los libros rojos se dan las directrices de conservación a nivel general entonces se dan también muchos de los conceptos de estratégicos de manejo que se hacen alrededor de esto ¿sí? cuando nosotros manejamos los conceptos entonces recordemos que a nivel mundial hay muchas clases de características de conservación o de nombres específicos la OICN ha tratado como de caracterizar en términos generales ¿no? primero lo que se denomina la Reserva Natural Estricta que para nosotros es el Parque Nacional ¿sí? son áreas estrictamente protegidas y reservadas para proteger la diversidad así como los rasgos geológicos y geomorfológicos yo les decía que hay zonas en Colombia que no necesariamente son parques nacionales porque haya animalitos y haya vegetación sino porque hay paisaje hay elementos geológicos y geomorfológicos un ejemplo de esos los estoráques los estoráques se protege la formación geológica es una formación geológica única que hay en el país así como también en algunos puntos de la Amazonía que están los tepuyes la macarena la macarena tiene una formación geológica única también entonces aparte de que tiene diversidad digamos vegetal y animal flora y fauna también tiene el aspecto físico del tepuye digamos de esta especie de ejemplo de roca que se da en las zonas de Chiribiquete y entonces es muy rica también eso es importante protegerlo si ustedes de pronto conocen algún ejemplo de sitios geológicos o geomorfológicamente únicos un ejemplo es el Peñón en Medellín en Antioquia que es una zona digamos pues todavía no se sabe muy bien el origen pero es una roca que tiene digamos en el conjunto del paisaje es muy distinta entonces es una roca muy bonita que de arriba tiene un mirador y la se conserva como un área digamos de turismo y es porque porque es única entonces la parte geomorfológica geológica se puede se puede conservar se puede apreciar de la misma manera y se puede conservar a un nivel de reserva natural en este caso también la utilizamos para hacer análisis para hacer estudios ambientales científicos monitoreos de todo tipo las áreas silvestres según la categoría de UICN porque nuestras categorías de áreas protegidas son comparables o son digamos medibles con las de áreas protegidas de la UICN nosotros tratamos de que esas áreas protegidas en el caso de áreas silvestres son generalmente áreas no modificadas o ligeramente modificadas de gran tamaño que retienen su carácter o influencia natural aquí podría ser un poco referida a las áreas silvestres como a las zonas de reserva de área municipal o departamental que también pueden tener algún cierto de carácter no muy modificado o en cierta manera las áreas de reserva de ley segunda que generalmente son las reservas forestales protectoras todo lo que digamos si nosotros vemos las montañas de aquí en la cordillera occidental del valle del cauca nosotros vemos que tenemos el parque farallones y tenemos todas las montañas generalmente en las zonas más altas o en las partes más altas de las montañas donde no hay habitación de gente donde no hay colonos y todo esto son zonas de reserva forestal porque son lugares que el estado o sea lo que no está lo que no es de un privado es del estado y generalmente las zonas montañosas muy altas de las cordilleras las cordilleras de los andes de nosotros todo eso es estatal generalmente son zonas de reserva son zonas de uso digamos público de origen estatal y en este caso hay muchas zonas de estas grandes zonas de tierra de zonas boscosas que no son parques nacionales pero generalmente son zonas de reserva forestal el parque natural entonces aquí también son grandes áreas naturales o casi naturales establecidas para proteger procesos ecológicos a gran escala entonces aquí entran nuestros parques nacionales tenemos si hablamos del valle del cauca cordillera central tenemos el parque nacional las hermosas muy bonito sobre todo por las lagunas tienen muchas lagunas de alta montaña es una zona muy rica en lagunas casi todas las zonas de la cordillera central tiene parques que son muy ricos en lagunas de las hermosas sigue el parque nacional natural nevado el huila que es un volcán y es una zona volcánica y de lagunas de alta montaña después sigue el parque Puracé después del parque Puracé sigue el parque Doña Juana si seguimos ahí llegamos hasta la corota en pasto y después tenemos unos hacia el alto fragua que queda hacia el Caquetá de Putumayo entonces tenemos gran cantidad de parques muchos de ellos localizados en las cordilleras no los vemos en los valles interandinos porque aquí en el valle del cauca no tenemos un parque nacional que caracterice o que conserve esta zona principalmente porque ya ha sido depredada o sea si aquí en el valle del cauca se conservara el paisaje original que estaba alrededor del valle podría desarrollarse o haberse desarrollado algún santuario flor y fauna pero casi todo ha sido reemplazado por el monocultivo de la caña entonces el paisaje original que nosotros podemos encontrar encontramos algunos vestigios sobre todo aquí en Cali en los árboles ustedes pueden ver estos grandes árboles que encontramos aquí como los samanes que son árboles que tienen 200 300 400 años que son conservados dentro de la ciudad en muchos lugares en Cali donde los árboles han definido el paisaje ustedes pueden ver esto hacia hacia el norte de Cali por la parte de donde quedan los hoteles donde queda la torre de Cali por acá que hay un árbol que está en la mitad que creo que es por el lado del río que está en la mitad de la calle y la calle ha sido separada para que el árbol se mantenga porque es un samán centenario que tiene digamos una importancia biológica y ecológica de este árbol que no valdría la pena tumbarlo o sea muchos de los árboles antiguos en Cali son árboles centenarios ustedes pueden ver árboles importantes grandes muy bonitos tienen esta característica entonces es por eso porque las partes naturales que valga la pena conservar cuando son áreas muy grandes pues generalmente terminamos definiéndola en un parque nacional los monumentos o las características naturales antes o elemento destacado es lo que yo les decía a los estoraques que para el concepto de la OICN es categoría 3 categoría monumento natural en ese caso podemos tener santuarios también flora fauna que se puede proteger la flora se puede proteger la fauna pero generalmente el monumento nacional está muy asociado al área natural única sería para nosotros y sería en este caso proteger un monumento natural concreto que puede ser una formación terrestre una montaña submarina una caverna un rasgo geológico una cueva en Colombia hay unas zonas de cuevas muy importantes que se protegen que son la cueva de los guácharos que es un parque nacional también y su característica principal es que es una zona aparte de tener zona natural tiene una zona de cuevas y en esas cuevas se dan unos animalitos unos pájaros que son los guácharos los guácharos son animales que están también en peligro entonces los guácharos que es el parque nacional natural la cueva de los guácharos que queda en el huila es muy muy apetecido para visitar sobre todo desde el punto de vista de hacer espeleología adentrar la cueva y todo eso entonces también ese tipo de cosas se tienen que conservar o sea no necesariamente los animales no necesariamente la vegetación sino que también el paisaje las cuevas en México sobre todo lo que se denominan los cenotes que son como cuevas submarinas que están con agua y se conectan en cavernas y todo eso son también áreas protegidas área de gestión de hábitat o de especies también ahí sería como área para nosotros en esta categoría 4 de la UICEN sería como las áreas de flora y fauna que tenemos en ciertos aspectos entonces un ejemplo es la laguna de la cocha en Nariño que es la laguna y dentro de la laguna hay una isla y esa isla tiene una vegetación única y entonces es importante porque solo alrededor en otro lugar no encontramos esas características que encontramos en esa zona entonces es un área es un santuario de reserva de flora porque encontramos ahí si encontramos digamos otro elemento como el Molnio Hernández que es el santuario de flora que queda cerca de la zona de Cartagena allá hay unos animalitos sobre todo micos aulladores y otros animalitos en este caso es importante proteger sobre todo los animales entonces es un santuario más de fauna que de flora pero la característica entonces el objeto de protección de hábitat de especies concretas refleja dicha prioridad en este caso en la reserva de Mono Hernández creo que hay muchos muchos miquitos y esos miquitos son los que se tratan de conservar porque hay una especie que es primordial ahí entonces es importante conservarlo un ejemplo de esta categoría anterior también sería Galápagos Galápagos tiene entonces las tortugas tiene las islas de la tortuga y entonces hay tortugas que solo están en esas islas o hay digamos algunos animales que solo se encuentran en esas islas y entonces tienen que ser protegidos por esa razón paisaje terrestre o marino protegido área protegida en la que interactúan los seres humanos la naturaleza y es producto de un carácter distintivo de valores ecológicos biológicos y estéticos ahí podemos encontrar entonces zonas que este puede ser muy parecido al que tenemos aquí en el parque nacional Uramba Bayamálaga donde hay un área protegida que se interactúa mucho con la comunidad pero se tiende a hacer trabajos de protección para nosotros este es un parque nacional pero aquí también puede estar dentro de esta característica de paisaje protegido en la categoría sexta área protegida con uso sostenible esto es cuando en un área protegida se permite hacer extracción o manejo o uso de recursos en Colombia de áreas nacionales protegidas de nivel 1 digamos de parques nacionales no hay de estas de pronto algunos pocos ejemplos de que se pueda entrar a pescar en algún momento o algo pero que se haga constantemente entre los dos difícil porque muchas de las áreas protegidas de Colombia son de uso restricto de pronto si existen otras que si se puedan es este manejo que están más asociadas a los procesos de las que se hacen con las corporaciones autónomas las áreas protegidas con la corporación autónoma que si se hace más ese acuerdo con la comunidad de conservar y de utilizarla en área protegida o a nivel municipal o a nivel departamental generalmente los distritos de manejo integrado o los digamos los DMI distritos de manejo integrado o de recursos están asociados a este proceso no de depredar tanto sino de aprovechar y de conservar al mismo tiempo entonces están como por esta categoría si vemos entonces en términos de resumen las categorías de la UICN vamos desde reservas irrestrictas hasta áreas protegidas de manejos en conjunto digamos entre la sociedad y el área natural eso generalmente nuestros parques nacionales aplican entre la reserva nacional la reserva natural estricta y el parque nacional estas tres o sea entre estos tres y cuatro digamos estas cuatro principales son las que hacen parte de nuestras características de los parques nacionales naturales de aquí para abajo entonces pues ya tenemos algunas características del manejo integrado de los distritos de manejo de las áreas de reserva entre los municipios los departamentos y las corporaciones autónomas que tienen características de manejos distintos en Colombia entonces ahora si las abarcamos directamente tenemos parque nacional área de extensión que permite su autorregulación ecológica cuyos ecosistemas en general no han sido alterados ni han sido explotados ni ocupados por humanos donde las especies vegetales y animales donde existen especies vegetales de animales complejos geomorfológicos manifestaciones históricas o culturales que tienen un valor científico educativo estético recreativo entonces muchas de estas áreas son los parques nacionales las reservas naturales área en la cual existen condiciones primitivas de flora y fauna y gea digamos de tierra y están destinadas a la conservación investigación estudio de sus riquezas las de reservas naturales pueden ser privadas y pueden ser públicas entonces hay algunas reservas naturales que también dependen en funciones del sistema nacional de reservas naturales que yo como individuo que tengo un territorio no sé digamos estoy al lado de farallones y tengo unas 200 hectáreas al lado del parque de farallones yo puedo destinar que esas 200 100 hectáreas sean para uso de reserva y caracterizar a mi finca digamos es una finca de 200 hectáreas la mitad de mi finca es zona de reserva porque yo no la voy a tocar y voy a dejarla quieta y no mientras en las otras 100 hectáreas voy a meter vacas y voy a hacer cultivo y en las otras 100 voy a dejarla para reserva esa reserva natural digamos que está cerca al parque que es una zona prístina que sigue siendo prístina en cierta manera porque de pronto no han intervenido y no la he desechado puedo considerarlo una reserva natural entonces puedo asociarme a la red de reservas nacionales naturales de parques nacionales si es un área que está digamos llevándose para el manejo y la conservación sobre todo las zonas que están muy cerca Cajapar que son privilegiadas por esta razón pero también tenemos zonas de reserva a nivel de municipios que el municipio defina la zona de reserva X municipal o departamental zona de reserva definida por la corporación autónoma aquí en el valle hay un montón de reservas a niveles municipales a niveles de corporaciones a niveles del departamento áreas de natural única entonces condiciones específicas de flora fauna o escenario natural los estoraques santuario de flora fauna isla de la corota en galeras o en Otunquín vaya que también encontramos una zona o sea hay una gran cantidad de lugares únicos que valen la pena conservarse y se tienen en ese caso las áreas naturales únicas generalmente están muy asociadas a condiciones muy especiales que tenemos o encontramos una especie muy rica ahí o es una formación única un ejemplo de área natural única es el río que encontramos en Colombia hacia ¿cómo se llama? ay si me olvidé el nombre del río de este río que tiene unos colores muy bonitos que se dan en Colombia que está asociado a a una vegetación que se da en el río que es acá por 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 Caquetá Putumá yo no me acuerdo dónde está el río este es un área única entonces que solo en el mundo se da este tipo de situaciones es un lugar donde el río tiene unos colores específicos y es una zona muy bonita eso es un área única una área natural única en otro lugar del mundo no la encontramos entonces eso tiene una característica hay unas dimensiones específicas de protección y se les dan esas características en este caso no está a nivel de reserva nacional ni natural ni nada de pronto está a nivel municipal creo que está a nivel municipal y de la zona de conservación de las personas a nivel del municipio y de las áreas que tienen que ver con el territorio o sea las mismas personas y el nivel municipal se declara como un área un área de reserva o un área natural santuario de flora y de fauna pues lo mismo generalmente asociado a los niveles de parques nacionales y vía parque que es el único punto en Colombia que una faja de terreno con carretera que posee bellezas panorámicas singulares o valores naturales o culturales conservada para fines de educación y esparcimiento yo ahí coloco solo en Colombia porque la única vía que es parque nacional en el universo es en Colombia las funciones de las áreas marinas protegidas entonces conservar mantener y contribuir al bienestar social el objetivo principal la conservación cuando vemos entonces los valores de un área marina protegida van valores directos valores indirectos valores opcionales y valores existentes esto va más en los términos de cómo se manejan las áreas los valores directos pues peces madera materias de construcción corales turismo transporte indirectos todos los que es la funcionalidad ecológica protección de las costas regulación hídrica protección de digamos de la parte de intrusiones salinas o degradación de las costas regulación de las inundaciones secuestro de carbono porque fija carbono y el hábitat para organismos y para la biodiversidad y digamos los valores opcionales generalmente cuando se hace extracción el ocio se utiliza para algún enfoque industrial digamos que en el parque Tairona se encontraran algunas especies específicas que sirvieran no sé para curar el COVID-19 entonces tendrían unos valores opcionales en que de pronto en los corales o en ciertas situaciones se podrían generar algunos químicos o algunos elementos que podrían utilizarse para algo así y los valores existentes generalmente pues los que tienen todas las áreas protegidas ya sean culturales estéticos o patrimoniales en el caso un ejemplo de Tairona pues tiene el valor cultural para los indígenas el valor estético para el paisaje y la recreación y el turismo el valor patrimonial para la biodiversidad y para la nación ¿cuáles son las diferencias entre las áreas marinas protegidas y las áreas protegidas terrestres? pues básicamente que los los enfoques del ambiente son distintos los organismos marinos son relativamente abiertos a los a los límites son difusos en un área terrestre nosotros podemos delimitar y decir de aquí para allá empieza el parque tairona digamos en la parte terrestre pero en la parte marina el límite es difuso porque los animales entran y salen se mueven si digamos sobre todo la columna de agua es transferible las corrientes bueno hay una gran cosas que se mueven entonces son difusas delimitar correctamente el área marina es un poco complejo que se delimita se le pondrá una olla y dirán bueno a partir de la olla X empieza el parque nacional o tal punto de la isla hacia acá empieza el parque nacional entonces son difíciles de delimitar en cuanto a a los límites en la parte terrestre se delimita básicamente yo puedo ir poner un ítem un mojón y decir de aquí para allá parque de aquí para acá zona normal digamos propiedad privada en este caso en las áreas marinas es más difícil hacer esa delimitación digamos las especies tienen distintos niveles o sea en la parte marina hay tridimensionalidad en la parte terrestre también pero es más compleja la tridimensionalidad en la parte marina entonces recordemos que tenemos la columna de agua el mar la parte emergida la parte profunda los distintos niveles en cuanto la profundidad se va se va añadiendo se va bajando entonces tenemos fondos sedimentarios tenemos zonas de manglares que están en lado de la costa tenemos pastos marinos tenemos arrecifes de coral tenemos la misma columna de agua entonces hay una interacción entre todos esos niveles no solo longitudinalmente sino tridimensionalmente en verticalidad entonces en un nivel terrestre nosotros tenemos generalmente las nociones bidimensionales o sea tenemos un bosque y en el bosque tenemos una tridimensionalidad basada en la altura del bosque y tenemos una relación lateral entre la distribución de las especies que se mueven en un punto mientras que en la parte marina podemos tener especies que se asocen al manglar cerca en un tipo de suelo fangoso donde nacen se reproducen después viven en el agua o viven en el fondo entonces hay relaciones de una verticalidad y una tridimensionalidad más complejas que en la tierra el área protegida generalmente marina tiene una influencia de dispersión mayor yo les decía entonces que cuando nosotros estamos haciendo pesca estamos en la parte marina la zona de reserva protege al cultivo digamos el pescado y el pescado se puede difuminar de esa área de protección una gran cantidad de kilómetros a la distancia un ejemplo puede ser la área protegida de Bahía Málaga es una zona de anidamiento de las ballenas pero las ballenas anidan ahí se reproducen pero viven y viajan por todo el mundo entonces estarán desde Alaska hasta la Patagonia hasta Ushuaia y entonces esa gran cantidad de distribución de tamaño de distribución que tiene un área marina no la podemos encontrar en la tierra tan fácilmente o sea las especies que viven digamos en el Amazonas pues no se distribuyen por todos los Andes y llegan hasta el Caribe generalmente tiene una distribución hacia la parte del Amazonas y algunos elementos entonces de pronto algunos animales como las aves si migran de un punto muy lejano digamos del hemisferio norte del hemisferio sur y todo eso pero en el caso de la parte marina muchas de las especies tienen una gran dispersión y pueden nacer en un lugar reproducirse en otro y difuminarse por otro lugar entonces tienen una gran cantidad de variación en unas distancias geográficas muy grandes entonces esa es una diferencia grande un ejemplo ya lo veíamos entonces con la ballena pero también con los distintos niveles de producción cuando nosotros vemos entonces la columna de agua vemos una verticalidad vemos una tridimensionalidad entonces si nosotros lo viéramos en la parte terrestre pues en la parte terrestre veremos de pronto algunas especies que trabajan en el sotobosque otras que viven con los árboles digamos no sé un ejemplo los micos los micos entonces están en los doceles de los árboles y abajo estará bueno conservarán o estarán con las ardillas y otros animales trabajarán en una o dos dimensiones generalmente el micito no baja del árbol y se conserva en un aspecto pero la diversidad entre las copas de los árboles no es tan grande como la encontraríamos en la parte de la tridimensionalidad marina que en una parte más alta digamos de los 0 a los 40 metros encontramos una diversidad de especies marinas grandísima en los fondos entonces ya cuando tenemos la diversidad entre el agua y el fondo entonces encontramos en el fondo asentado los animales ventónicos los corales los manglares bueno los manglares están más a la costa las praderas de pastos marinos y una gran cantidad de animales asociados a todos estos procesos entonces la verticalidad en un corte transversal como el que tenemos aquí la diversidad en la parte marina es mayor mayor que en la que la parte terrestre si yo hiciera un corte transversal en un bosque y viera la la tridimensionalidad de especies pues me encontraría un pajarito un micito algún insecto y más abajo una planta y otro animalito asociado al suelo un zorrito o algo listo entonces me encontraría unas especies pero si yo hago ese corte transversal en la parte marina digamos imaginándonos que cortaríamos un pedazo del mar y los sacáramos y extrayéramos los animales como veríamos eso en tres dimensiones la riqueza de especies y la variación sería mucho mayor entonces esa es una gran diferencia entre las áreas marinas y las áreas terrestres los ecosistemas en la parte marina sobre todo en la interfaz de la tierra donde encontramos el intercambio de la energía de la dinámica fluvial hidrodinámica los ecosistemas terrestres no están tan tan influenciados por acciones físicas como en la parte marina en la parte marina si están sometidos a fuertes impactos físicos huracanes marejadas terremotos olas mareas y también están más impactados por la contaminación recordemos que en el mar toda la basura que tiramos en Colombia termina llegando a los ríos y termina llegando al mar entonces en el mar la basura llega externamente y contamina el lugar en la tierra si nosotros vamos al parque nacional porque vamos al parque nacional comimos papitas llevamos y las tiramos a la basura y las dejamos físicamente ahí no llegan por efectos del viento ni del agua mientras que en el mar la contaminación llega directamente por los flujos de corrientes que vienen asociados de zonas externas yo puedo encontrar un tapabocas que alguien tiró en Bogotá al río Bogotá y terminará en el parque de Tairona porque la corriente lo llevó de cientos de kilómetros entonces eso es una gran diferencia el acceso el acceso también es más más complejo porque las áreas naturales generalmente marinas son libres yo voy en mi barco voy en mi chalupa o en mi kayak y puedo entrar fácilmente como no tengo un límite muy definido pues yo en el mar a lo mucho puedo ver una boya o ir flotando pero no puedo tener cientos de miles de bollas que me delimiten la parte marina entonces yo puedo estar seguro que estoy entrando al área marina o no puede ser difícil es fácil entrar sobre todo la parte marina el acceso al agua si yo voy al nivel terrestre entonces yo sé que hay un parque nacional y de pronto en algunos ciertos puntos se puede hacer límite para que la gente no entre o sea difícil acceder en este caso las áreas marinas son muy importantes y muy ricas por algo que vemos es que los productos pueden ser los productos de las áreas marinas pueden ser muy muy asociados a lo que les decía a una producción muy grande a una generación de los productos de la pesca o de todos los elementos naturales que después está comprobado científicamente aquí vemos una tabla de producción de huevos y de longitud del pez sobre todo que cerca a las áreas marinas cuando la pesca es muy rica es porque está muy cerca a zonas en que se ha conservado los recursos como son los peces entonces los peces se crían desoban y se conservan digamos creciendo en el área protegida y más adelante salen entonces esos peces cuando lo pescan entonces ya es un pez grande de un buen tamaño y que entonces va a ser una buena pesca a esos niveles de producción entonces si yo no tuviera un área protegida y pudiera pescar en todo el área las áreas del pez pues el pez va a ser más chiquito porque no va a tener tiempo de reproducirse ni de crecer ni de cuidarse digamos que lo pesque entonces en ese caso las áreas protegidas marinas tienden a que los recursos se conserven y alrededor de las zonas de marinas los recursos son más más digamos ricos aquí vemos un ejemplo entonces la pesca que se hace alrededor de los tamaños de los peces entre más cerca estemos de un área protegida más cantidad de peces y mayor tamaño de peces vamos a poder pescar entonces por eso es importante un área protegida si yo tengo pesca y me digamos yo soy un país muy pesquero obviamente debería de tener unas grandes áreas protegidas para que esos lugares sirvieran de reservorio de crecimiento de mis animales de reproducción para que cuando ellos salgan yo pueda pescarlos sin ningún problema y tener entonces un recurso de pesca sostenible también entonces nos permite que lo que yo les decía en el proceso los adultos y los juveniles se desplacen hacia los territorios de pesca si nosotros tenemos las larvas la zona de amortiguamiento en la reserva nuestros pececitos que se conservan ya cuando están más adultos más grandes salen generalmente de la zona de reserva y entonces ellos ya pueden ser pescados digamos y se puede aprovechar de una manera más sostenible si nosotros no tuviéramos esto entonces no se dan su amortiguación para la reserva de zonas de pesca y nuestros animales pues van a ser depredados más rápidamente no llegaremos a tener tamaños más grandes se pescarán muchas especies juveniles y eso traerá un descenso entonces en la diversidad y en la pesca y eso traerá una afectación económica entonces también nos nos trae problemas es un de entrada obviamente es un es una característica de las especies marinas es que ofrecen refugio un refugio a las especies vulnerables si aquí vemos un coral y vemos un pececito que está ahí escondido en el coral vemos una una zona una tortuga esta debe ser una tortuga que obviamente ella se refugia en estas zonas de corales vemos el el delfín entonces que también está asociado a zonas que estén muy bien conservadas y que el delfín esté por ahí digamos paseando y reproduciendo también entonces nos permite disminuir el daño en el hábitat si yo tengo una zona en la que no la estoy tocando no estoy pasando con el barco no estoy fondeando no estoy haciendo pesca de arrastre para arrastrar el fondo pues entonces voy a conservar el hábitat y eso pues me servirá para que en el futuro se pueda digamos mantener un hábitat aquí vemos un coral bonito y crecido y aquí vemos entonces un coral que ya se está empezando a morir si naturalmente esto debería ser así o como era inicialmente y ahora como está posteriormente entonces es porque se ha venido degradando el hábitat y el hábitat se degrada porque si no se pues en lugares que no se puede reducir el acceso y la contaminación directa pues no se podrá conservar se promueve el desarrollo de las comunidades biológicas naturales son diferentes comunidades como lo vemos entonces hay comunidades que sostienen los territorios de pesca y los territorios de desarrollo de otros animales porque como son los corales y los corales entonces de los corales vienen los peces exteriores que tienen sus ciclos de pronto en saguas abiertas vienen a las zonas coralinas se reproducen desoban vuelven y se van entonces hay unas comunidades como en el caso de los corales que tienen que conservarse para poder mantener esa riqueza de todo el ciclo natural en este caso facilitar la recuperación de las perturbaciones sobre todo cuando hay procesos de huracanes o tormentas o tsunamis en el que digamos el tsunami arrasó con una zona y destruyó las zonas de corales si no se dejaran las zonas de parque para reserva o reserva natural esa zona podría seguir depredándose porque entonces entrarían a hacer otros ecosistemas o entrarían a hacer construcciones o algo distinto mientras que si esa zona se vio afectada la zona de construcción la zona de hábitat humano y la zona de reserva la zona de reserva pues se volverá a recuperar más fácilmente entonces también servirá para poder reconstruir después de un proceso de perturbación natural generalmente está muy asociado a los procesos de huracanes sobre todo en el Caribe cuando hay huracanes las zonas de recuperación más rápidas son las zonas de áreas naturales después de haberse afectado digamos afecta una ciudad grande pero generalmente al lado de la ciudad teníamos una zona de reserva esa zona de reserva naturalmente tiende a recuperarse más rápido y es muy importante para especies migratorias entonces tenemos la ballena tenemos la tortuga que generalmente las tortugas donde nacen ellas desoban entonces una tortuga volverá a los 10 15 20 años seguirá volviendo ya desobando en esa misma la tortuga podrá viajar por todo el Caribe o podrá viajar por todo el Pacífico y esta tortuga volverá generalmente a su lugar de nacimiento por alguna manera lo recuerdan y vuelven a esa a esa a esa isla o a esa playa arenosa donde ellas nacieron y ahí desobarán y ponerán sus huevos entonces son muy importantes también porque en muchas zonas de reserva sobre todo cuando se da la zona de reserva para los sitios de desove o de anidamiento se asocian a este tipo de situaciones un ejemplo entonces del efecto de las áreas marinas protegidas está asociado a esto a la zona de reserva sobre todo cuando la hacemos área de reserva y que en algún momento tiene la ventaja hacia la pesca comprobado ya científicamente que las reservas marinas los animales son más grandes son más digamos útiles en el sentido de que si yo tengo en este caso pastos marinos un ejemplo de la guajira la guajira tiene una zona de reserva de pastos marinos muy grande las mejores langostas que uno puede conseguir en Colombia están en las guajiras si ustedes algún día van al cabo de la vela y se pueden comer una langosta en el cabo de la vela será la mejor langosta que pueden conseguir en el caribe colombiano ¿por qué? porque uno son muy baratas son muy fáciles de conseguir una langosta costará 25 mil pesos mientras que van a comprarse una langosta en Cartagena son 50 o 60 mil pesos y la langosta uno está en un área muy natural o sea no absorbe tanta basura digamos ni tanta contaminación en el mar la langosta crece muy grande y crece bonita digamos y es más rica y muy sabrosa porque se crió en un lugar como la zona de reserva de pastos más grande que en el país que es en la zona de la guajira entonces las langostas de la guajira son baratas son grandes son muy ricas porque están en una zona de reserva una zona de reserva generalmente asociada a la zona de pastos que es una zona de reserva creada por la corporación autónoma regional de la guajira y también está cerca de la zona de santuario de flora y fauna de flamencos y entonces estas son zonas muy ricas en pesca la guajira es muy rica en pesca y sobre todo en pesca de langosta ¿por qué? porque la langosta generalmente vive en las zonas de pastos marinos entonces si tienes una pradera de pastos marinos tan grande y tan digamos bien conservada como la zona de pradera de pastos marinos que hay en la guajira esa pradera de pastos marinos pues nos servirá para poder que nuestros animales crezcan muy bien entonces en este caso las respuestas de los peces en las áreas de reserva marina digamos la mayor abundancia dentro de las zonas de reserva el 61% y mayor abundancia dentro de las reservas marinas 39% entonces un análisis global demostró una variación importante en la respuesta de los peces como resultado de establecimiento de las zonas de reservas marinas está comprobado que si yo coloco una reserva vanira o defino un área de reserva alrededor por fuera de esa reserva generalmente asociada a zonas de áreas de pesca van a ser una gran cantidad de animales que van a aumentar la cantidad de tamaños de calidad de la pesca y de los pesos de la pesca entonces aquí vemos que en este caso por fuera de la área de reserva muchos animales se conservarán aquí se creará y saldrán y al salir pues entonces generalmente las áreas de pesca pues los pescarán y esos peces van a estar asociados mucho más grande a tallos de mayor envergadura y digamos que mejor conservación de la parte de la pesca marina bueno hasta aquí dejamos esta clase y continuaremos en el siguiente segmento vamos a ver